Último momento. Muchas gracias compañeros en el control de HCH Televisión Digital. Estamos a lo interno del Hospital San Isidro, esta ciudad de Toccoa. A mi derecha, pues la sala de pediatría de este centro asistencial, resguardada por elementos policiales a esta hora de la mañana. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues a raíz de denuncias en el 9-11, ¿verdad? Se activó automáticamente el sistema de emergencias, porque existe la denuncia de que una menor de tres años de edad fue violada por su propio padre. Esto en el lejano municipio de Iriona. La menor se encuentra ingresada acá en este centro asistencial, quien está siendo atendida por profesionales de la medicina para poder determinar su estado de salud. Acá, pues como ustedes pueden observar, hay presencia policial para poder cuidar y resguardar la integridad física de esta menor que lamentablemente fue ultrajada por su propio padre. Ya hizo acto de presencia la fiscal del Ministerio Público, también pues la menor está siendo atendida por los profesionales de la medicina para poder iniciar el proceso investigativo. ¿Qué corresponde? Bueno, la madre, la progenitora, ya está interponiendo la respectiva denuncia en la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, para poder aclarar más que todo este caso, ver qué fue lo que ocurrió. Hasta este momento, pues todas las informaciones son extraoficiales, pero sí el Departamento de Prensa de HCH, acá en el Departamento de Colón, ya pues ha logrado confirmar esta noticia, esta información. Lógicamente, por seguridad de la menor y por el respeto a las leyes, no podemos dar a conocer ni su identidad, pues ya que esto atenta contra la integridad de la menor. Pero sí podemos confirmar que se ha presentado esta noticia sumamente lamentable. A esta hora del día ya elementos policiales del Departamento andan en búsqueda del padre de esta pequeña, de esta niña que fue ultrajada por este hombre que pues desconocemos si andaba bajo efectos del alcohol, bajo efectos de alguna droga, pero sí lamentablemente pues consumó el tema de la violación. Serán pues a través de los tribunales de justicia donde se podrá aclarar y deducir las responsabilidades correspondientes. Nosotros en el transcurso del día como HCH estaremos ampliando esta información. Sí podemos dar a conocer lamentablemente una menor se encuentra ingresada acá en el Hospital San Isidro por temas de violación que propiamente su padre fue quien atentó contra ella con esta situación. Lamentable lo que ocurre en esta zona del país, compañeros. Con este contacto en vivo y con la colaboración de Hugo Varela, yo soy Oscar López, retornamos a Estudios. Bien, gracias.